muy buenas chavales aquí mariotini y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy he estado al canal la nueva review de yunus mali que bueno lo probé en un food draft me gustó bastante y bueno decidí hacer una review de él la verdad que no es de mi antebueno y primero quería dos periodos disculpas por esta semana en actividad vale como habéis podido ver mi nombre ha cambiado de tanto el canal como twitter y demás en mi red social vale ante la costa caballero ahora va a ser mariotini ya definitivamente simplemente porque quería incluir de alguna forma mi nombre en el canal para que me conozca un poquito más y demás y bueno tanto en un nombre que me puso mi abuelo como diminutivo y demás mariotini así que algo que me gusta me gusta tener un canal vale la carta de yunus mali como vais 79 ritmo 80 de tiro 77 de pase 85 de regate que no que está muy muy bien cuenta defensa en 65 de físico y como veis en su carta cuesta 14 mil moneditas la verdad que está muy bien 6 partidos jugados y 5 la verdad que que no he jugado un poco poco ágil la verdad pase que tiene un launch como vais a ver a continuación los que es bastante bueno la verdad y a mí me ha gustado bastante la verdad yo recomendaría por 14 mil moneditas si tenéis una bundesliga sencillita y demás en un juego que rinde muy muy bien la verdad y un launch brutal quizás como mco o segundo delantero estaría muy muy bien más que de mco o segundo delantero de dos puntas rendiría mejor pero bueno chavales esto es todo si os ha gustado dad like suscribiros y hasta el próximo vídeo chavales adiós chavales adiós y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.